Un grupo de artistas vallenatos fueron condecorados por el mandatario de Colombia en el informe sobre la música vallenata. Orgito Celedón, Maestro Marciano Martínez, Adelante Maestro Marciano, Beto Murgas, Reconocimiento, Iván dice que estos son sus maestros, ella es un maestro de la música vallenata. El Ministerio de Cultura lideró el proceso de caracterización de la música vallenata, un hecho que no tiene antecedentes y permite dar una mirada objetiva para conocer el estado del sector. El estudio logró la participación de 305 personas y permitirá identificar las brechas y oportunidades en cuanto a creación, producción, circulación y movilidad. Esta iniciativa nace como un reconocimiento al papel de la música vallenata, fuente de memoria del Caribe colombiano y un verdadero ícono del patrimonio cultural inmaterial en el ámbito nacional. El informe contempla diferentes factores de análisis, involucra de manera transversal a los actores de la cadena de valor y evidencia la dinámica entre la tradición y las nuevas tendencias en el sector. Dentro de los principales hallazgos se señalan factores decisivos y relevantes enmarcados en líneas como, desde una perspectiva patrimonial, el ecosistema reconoce el valor de la corriente del vallenato tradicional y señala preocupación sobre la payola, práctica que impulsa a la pérdida de la espontaneidad y el carácter vivencial. Un segundo hallazgo se enmarca en la formalidad laboral, en donde se identifica la oportunidad en cuanto a la participación de incentivos provenientes del sector público o reconocimientos de entidades privadas como festivales y organizaciones locales independientes. El estudio también hace referencia al papel y el reconocimiento de los festivales, mercados culturales y espacios de presentación de música en vivo como los principales nichos de mercado, así como la importancia de escenarios como centros culturales, iglesias o instituciones de educación informal para la empleabilidad del sector. Variables como la informalidad del sector y el preocupante factor en cuanto a los ingresos recibidos por trabajo en la música vallenata son asuntos apremiantes y de interés particular para establecer planes de acción. Finalmente, el informe plantea retos en la inclusión y participación de la mujer en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Los resultados del informe son riqueza infinita para la definición de políticas públicas locales, regionales y nacionales que permitan avanzar hacia el fortalecimiento de esta expresión musical. En este evento se conoció que el Festival de la Leyenda Vallenata, en la versión número 56, a realizarse en el 2023, será en homenaje a Luis Enrique Martínez, quien fue el sexto rey vallenato en el año 1973. Música 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 Música